Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Caramelo! ¡Que no, que no! ¡Que me está haciendo el lío! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Mira! ¡Es mi casa, tío! ¡Yo que sé! ¡Mira! ¡Ábrela! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Ábrela! ¡A ver si es cierto! ¡Ponte! ¡Ponte a saltar! ¡Venga! ¡Mira! ¡Salto! ¡Salto! ¡Hola, Noni! Vale, siempre vino el puente. Pégale un tiro a la cabeza y en cuanto le pegues tú le pego yo. ¿Vale? Dame un segundito que lo vea. Vale, lo estoy viendo. 150, ¿vale? A tu izquierda, ¿qué es eso? ¿Lo veis? Está parado. Es azul. Sí, lo veo. Pues disparale. Sigue vivo, ¿vale? Creo que ha muerto. Ya no. Vale. Let's go. Esto es otro. Es que no me dejaba. No sé. Luego lo digo. Pillaré en otro momento. No pasa nada. Vale, ahora es que iba a haber dos, ¿vale? Uno para la izquierda y otro para la derecha. Tiene que salir, ¿vale? Haz un poco de parkour para que no te caes al tirón. Vale. Voy a hacer que salga. Quédate aquí. Justo aquí abajo agachado, ¿vale? Al principio me le he pegado uno. A ver si viene. Sí que viene. Sí, me voy por esfera. No, no, no. No. Te he dicho. No entres, ¿vale? Apunta a la puerta y viene corriendo, ¿vale? Pero no te asomes mucho. Le va a reventar. Se escucha como corren, ¿vale? Aguántale. Viene, ¿vale? Vale, pues nos viene. Vamos a entrar, ¿vale? Mucho cuidadito. Y ojo con el bodyblock, ¿vale? Vale. Vale. Tenemos una derecha. Uno muerto. Vente, vente. ¿Se hace esta? De frente, ¿vale? Bueno. Vale, vente para aquí. En principio no hay más, ¿vale? Vente a la derecha. No vayas por la izquierda que hay muchos más, ¿vale? Ahí sí que hay... Sígueme, ¿vale? Aquí hay un pequeño mini-bunker, ¿vale? Que es bastante fácil acceder porque... Bueno. Suele que matar a tres en total. Y mira, aquí tenemos una caja de militar a la izquierda. Espera, espera. Que tengo agua y necesito agua. Sí, pilla, pilla. Vale. Hay una Thompson aquí, ¿vale? Mira, ve y tal. Así lo vemos ambos, ¿vale? Hay una Thompson, chatarrilla y cuerpo de Thompson, ¿vale? Cuerpo de su fusil. La pillo yo si quieres. Vale, vámonos. Ahora aquí delante vamos a tener otros dos tíos, ¿vale? Estos sí que te rusean y alguno puede ser tocho, ¿vale? Que puede ser mucho más duro y tal. Vale. Por esto, tiran granadas, ¿vale? Ojita esa. Así que en cuanto escuches una anilla, sales corriendo porque son muy precisas, ¿vale? Ojita delante. Vale. En esta rampa abajo, ¿vale? Vale. Creo que no atraviesa eso, ¿vale? Las hibas un poco malas. Vale, vienen, ojita eso. Vale. Vale. Intenta no ponerte por delante de los tuyos, ¿vale? E intenta también que cuando vengan estará cubierto porque si te pasas por delante suya te van a pegar. Me vas diciendo, ¿vale? Lo que sea. Vale. Aquí tenemos que ir por el lado izquierdo. Y lo dicho, tienes que estar agachada. Porque van a estar al fondo derecha y tienen bastante puntería y tienen ahí botillitos a vaina, ¿vale? Así que saltas por aquí, justo por la izquierda. Vale. Sígueme a mí. Y te agachas, ¿vale? No te preocupes si disparan. Vale. Va a aparecer justo en la esquina del vagón, ¿vale? Vale. Mucho ojito. Métete si querés aquí a la derecha ya. Pasa por la valla. Y métete aquí al lado de... A la izquierda del vagón, ¿vale? Esto, tío, que venirse con un porocho aquí es una puta locura, ¿eh? Rusean, ¿vale? Vale. Lo he dicho, siempre intenta ir por coberturas, ¿vale? Nunca vayas hacia el aire libre. Siempre intenta ir siempre cubierta. Sí, sí. Pero que lo he hecho bien, que realmente no me han dado casi. Vale, vale, vale. No, sí, por eso digo. Para que tú lo vayas sabiendo. Vale. Mucho ojito cuando rusen y tal. ¿Viene uno? ¿Cuánto ha cubierto? De este par la me ha disparado uno, ¿vale? Vale. Le disparo yo, ¿vale? No he dado tú. ¡Granada, ojito! Es el primero que he dicho, la ganadita. Vaya granadazos se ha comido, tú. ¡Niam! Con patatitas. Te digo que es un súper preciso. Con patatitas. No pasa nada. Se aprende que en cuanto escuche... ¡Click! Hasta luego tiene que irse. Me tengo un drop, pero no tengo el juego. Bueno, pues cuando lo tenga ya tiene, chaval. Espera ahora que venga. ¡Ay! No tiene cama. Vale, ya viene entonces. Tampoco vamos a tardar demasiado. A ver si me dispara el tonto este. Por suerte dice, joder, el traje. Vale, la pillé ya. Lo he dicho, por suerte te digo... El por ocho este es una locura, ¿eh? Esto creo que vamos a hacerlo súper fácil. Eso creo. Eso espero, la verdad. Voy pillando coberturas. Una puta mierda. Es que las verdes no los quiero para nada, ¿eh? Pero para nada. ¿Esto he visto algo? ¿Eso es enemigo? Sí queda así. No sé si se ha muerto, ¿eh? Yo creo que sí. Lleva dos con esta, vaya. Voy avanzando. Voy avanzando porque no quiero que se respawne. Y como respawne lo de delante, también lo de atrás. Vale, aquí lo suyo. Vale, tengo un tío a la izquierda. Putos pinchos, tío. Lo he dicho, aquí hay que meterse para la izquierda, tío. Me tienen basura, loco. Me tienen basura, primo. Mucho ojito aquí. Puto madre que lo parió, güey. Culero, por Dios, cero. Uy, te ves allí, tú. Vente, rápido. ¿Cómo tardas tanto? Vale, ya está viniendo, vale. ¿Me escucho a mí mismo, verdad? Yo creo que sí, me escucho a mí mismo. Es que lo simmatomático tengo ya... Creo que son 30, 40, ¿eh? Los cuerpos, tío. Bueno, no vuelvo a la puta, mera. Eso sí, yo, joder. Me escucho como... O sea, te digo, escucho. Pero como si no fuera yo, ¿sabes? Vale, aquí creo que no hay nadie. Tenemos que campear por aquí. Vale, tiene caída. Más caída. No, pues no le da al principio, entonces. Pues no tiene tanta caída, entonces. Es que antes sí que se vienen las balas al tirar y tal, pero ya no. ¿No tiene caída, entonces? No entiendo, tío. Igual tiene ahí... Igual... Ah, igual hay algo delante, ¿no? Sí, no, hay algo delante. Por eso no estoy dándole. Tiene que haber algo, si no lo entiendo por qué no lo doy. Vale, vamos bastante bien. ¿Dónde estás, perro? Vale. Estos pegan duro, ¿eh? Pegan duritos, tú. What the fuck? ¿Qué hora tiene un puto? Ay, pues vaya. Tengo que esperar a la... Esto lo que hay que quedar para hacer una lamparita, ¿vale? Que no tengo. Y si no, no vemos una puta mierda en casa. Vale. Vas equipada ya, ¿verdad? Cuidado, cuidado, cuidado. No avances. Cuidado por aquí. Vente. ¿Se ha cogido todo? ¿Sí, no? Vale. Mucho ojito, ¿vale? Tenemos una al fondo derecha. Muy al fondo. Y luego tenemos dos aquí en vagones, ¿vale? Vale. Mucho ojito. Está dando, tío. Ahorita ganadas. Muerto, vale. Me curo. Falta todavía una izquierda, me parece, ¿vale? Y otra al fondo. Vale. Se nos muere, tú. Muerto. Ah, mira porque no le daba, gente. Porque no se estaba realizando esa caja de ahí. Vale. Avanzamos. Cuida ahora porque ahora es peligroso, ¿vale? Ahora es cuando empiezan todos aquí a rusarte y tal. Voy a avanzar al medio, aguanta. Pues no tengo comida, así que no me voy a curar más. Vale, vale, no, no. Ya es 62. Una al fondo derecha, ¿vale? Aguántale. Métete las jeringas, no te preocupes. Métete jeringas. Vale. Rusa, una izquierda, agito. Dos muertos, ¿vale? Aguántale. Ah, no me he quitado. Vale. Hay un airdrop, barricada de metal. Pocas lechema, ¿vale? Vale, intenta no correr mucho que me... Porque no sé si eres tú o los otros, ¿vale? Ay, pues bastante bien, ¿eh? Una muerta izquierda. Vale. ¡Uh, el arma inteligente! Eso, bonito. Esta me la voy a llevar, porque no las tengo. Y así investigo. Vale, podemos seguir avanzando, ¿vale? Que hasta aquí no he ido nunca. Vale, fondo... Vale. Ojito, vale, que no te dispare. Vale. ¡Granada! ¡Granada! No, no, aguanta, va. ¡Granada! No, no, aguanta, va. Muerto, vale. Aguántale. Vas bien de todo, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos muy bien, ¿vale? No corras nunca, ¿vale? Porque si no, no sé si eres tú o es el enemigo. A no ser que vayas a morir, entonces sí. Oiga, hasta aquí nunca ha venido, ¿vale? Pero sé que hay loot y no sé si se puede coger así de gratis. Oiga. Ajito, ¿vale? Sí, no sé cuántas mozos le he pegado, tú. Mira, ¿ves el color de esta puerta, Kirsa? Esta que estoy marcando, ¿vale? ¿Qué estoy señalando? Es roja. Es que tabulo sin querer al tabular, o sea, al coger las cosas. Sí, no, no te preocupes. Creo que según me dijeron, si es roja es porque necesitamos una tarjeta roja, ¿vale? O sea, depende del color de la puerta, necesitamos una u otra, ¿vale? Pues no sé qué hay aquí, la verdad. No, esto es simplemente para llegar aquí, ¿no? Sí. No, para esto necesitamos una roja. Venga, para adelante, no sé si habrá más o algo. Sí, hay más gente aquí, ¿vale? No te asome, ¿vale? Vale. Muerto uno, ¿vale? Te digo, nunca he venido hasta aquí, ¿eh? O sea, no sé... ¿Qué hay? Vaya. Vale, vale. Mira, esto es una tarjeta azul, ¿no? Sí, esta sería para una tarjeta azul. Tenemos una en casa. Va, ahí se está cerrado, vale. Ya, pero van a respawnear. Sí, vale, vámonos, vámonos. Hay bastantes cosillas, hemos pillado bastante cosas, ¿vale? Vámonos. ¿Tienes balas de 7.62? ¿Tienes balas de 7.65? ¿Qué has tirado? ¡Tira! ¿Qué cojones? Vale, no, del 7.62, las de la AK, ¿no? Vámonos, vámonos. No te preocupes. ¿Ah, sí? Vale, vale, vale. ¿Son de 5.56 las balas? Vale, vámonos entonces. A ver si no respawnea, esperemos que no. Te espero un poquito. 5.56, vale, vale. Todas hacen la misma, ¿no? O sea, diferenciando las que son milímetros y tal. Vale. Mira, que las mochilas que tienen aquí significa que aún no han respawneado, ¿vale? Al menos estos de aquí. No sé cómo estarán los de afuera. Vale. El que sí que ha respawneado 100%, o eso creo, es el del puente. Ok. ¿Has quedado aquí? Al del puente nos lo comemos. ¿Nos comemos? Bueno, no tengo balas. Está arriba de la izquierda. Vete tú por la derecha si quieres. Cuando quiera, disparamos la cabeza, ¿vale? Dispare si quieres. Muerto. Vámonos. ¿Por qué? Uy. ¿No te suena? Espérate, es una mierda de esta. Vale, pícalo si puedes. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? Sí. ¿Esto lo conoces? No sé. No. Hola, Critical. Solo loot cúpula. Y además, esto literalmente es de alguien que sabe jugar. Así que esto va al pozo. Si lo puedo romper. Sí que puede, sí. Rompe, rompe. Lo explico porque, gente, ayer estuvimos ya pensando que hay mucha gente. Bueno, más que nada los que saben jugar. Que se ponen camas por todos lados. Y se las ponen cerca a nuestra. Para que cuando los matemos estando cerca, parezca áncer. Hola. 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 ¿Eres el pizero? No, no, no. ¿Qué ha pasado? ¿Me qué? No, no, que me habéis asustado, que escuché disparos. Hola. Hola. ¿Me habéis asustado con los disparos? No hemos disparado a nosotros, eh. ¿Cómo que no hay quien disparaba entonces? No sé. ¿Esta casa es tuya? No sé, te puedo prometer que nosotros no hemos disparado. No, no, no. Qué va, no es mía. Vale, vale. Es que vamos rompiendo los sacos de la gente de camino. Porque, pues no me gusta que aparezca en cerca, la verdad. Sí, normal, nada, no te preocupes. Pues tened cuidado tú, porque si hay alguien por aquí disparando... Ah, vale, vale. Sí, 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 coño, sí. Cuando mata al perro. Sí, sí, coño, me acuerdo de acordar. Ah, vale, vale. Sí, no me he acordado, tío. Digo, qué disparo, loco. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, una suerte con la pizza. Que llegue rápido. Eso. Hasta luego. Gracias. Digo, qué disparo. Digo, coño, es verdad, chico. Si me carga el lobo ese. Noni. Ven un momento. Noni. ¿Dónde vives? Que te escoltamos. Que está el barrio peligroso. Te llegamos a casa. Está el barrio peligroso. Es de esta casa de aquí, pero no me perraideis que no tengo nada, ¿eh? Literal, no tengo nada. Está. Vale, vale. Siete días y sigo con hacha de piedra. Por favor, piedad, ¿eh? Seguro. No nos mientas, ¿eh? Por favor. Me quedo aquí en la esquina. Me quedo aquí en la esquina. Pero si tú lo has visto, ¿qué tenía yo? Tenía un chupusil de mierda. Por favor. Ibas con el enemigo. A ver. Mira, me alejo. Abre la puerta. A ver si esa casa es tuya. O me estás mintiendo. Sí, hombre, sí, hombre. Eso huele a trola, ¿eh? No, no, mira. Mira. Sin almas, mira. Está fumado, ¿eh? Mira. Eso es mentira, ¿no? Noni, no me mientas, ¿eh? Mira, no sabe ni qué tienes en los pinchos. No me mientas, ¿eh, Noni? Calamelo, por favor. Calamelo. Que no, que no. Que me está haciendo el lío. Que no, que no. Que no, que no. Mira, estoy... Mira, ábrela. Venga, no pasa nada. Ábrela. A ver si es cierto. Espera, espera. Que estoy viendo... Ponte... Ponte a saltar. Venga, mira. Salto, salto. Salto. Hola, Noni. Bro, bro, no me toques los cojones, tío. No me toques los cojones, bro. Bro, por favor, ¿eh? Ay, parecito. Bro, tío, ¿qué más te puedo demostrar? He confiado en ti, bro. Bro, no significa nada. Ya va a confiarse en el mío, tío. ¿O qué? Tú, no tengo una mierda. Cuando me roben la lío, cabrón. Oye, oye. Bro, no me seas rata de mierda. Bro, sal de mi casa. Ya está, ya está. Sal de mi casa, bro. Te prometo que voy a estar 24 horas al juego. ¡Me voy a dedicar! Bueno, si pudiese... ¡A hundirte la vida! Pero, ¿qué vas a hacer tú, Noni? Estás todo tieso, coño. ¿Qué me has robado? Nada, a ver, mira, te lo digo. Te he cogido una pechera de metal. ¿Qué coño haces tú con eso? También te digo. Y... Y nada, hay 200 de fragmentos. Bro, que es mi única pechera de metal. Noni, entre tú y yo. No vas a sacar la pechera de casa en la vida. Así te lo digo. A que sí. Caramelo, eres una rata. ¿Una rata? Es que... Noni... Devuélveme mi guitarra. ¿Qué guitarra? No, está en el suelo, está en el suelo. Yo no te coge nada. Vuelveme mi guitarra. Está ahí, está ahí. Se te ha caído. Noni. Vuelve la rata, bro, engañándome. Ya no vuelvo a confiar en ti, que lo sepas. Que te empolcula. Debería robar toda la casa, ¿eh? Pero no lo he hecho. Y eso es que estás con el enemigo, ¿eh? ¿Qué ojo? ¡Ah! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me voy a cagarme en tu pecho y te voy a decir ¡Ah, me voy a cagar en tu cabeza! Podrías, podrías. Pero estabas tirado en el suelo, no podías. No, a mí no me gusta esto, tío. No me gusta. Lo que sepas es que entre tú y yo ya nada será igual, tío. Yo, cuando me preguntaban por ti, se me decían ¡Ah, sí, caramelo! Es cosa del pasado. ¡Asco de tío! A ver, no me desatramas, ¿eh? Noni, que has venido ya de mi casa, esconderte en la esquina, esperándonos a que saliéramos. No me desatramas. ¡Cabrón! ¿Y qué? Pero iba con un subfusil, eso era inofensivo. Sí, bueno. Y yo voy con un rifle, ¿eh? ¡Qué bonita guitarra! Sí. Gracias. ¿Me vas a matar para conseguir una guitarra? ¿Has hecho muy chiego? No, tranqui, tengo tres. Uy, uf. Yo no me meto, yo no me meto. No te preocupes. ¿A ti has sido? ¿Cuál es tres de vida? Soy un caramelito. Por culpa de tu amigo, caramelo. Antes era mi amigo, pero... Vale, por favor. Vale, por favor. Vale, por favor. Las cosas cambian, ¿verdad? Pero se ha venido a mi casa, rata. Esconderte en una esquina. Para ser tu amigo, bien que has intentado matarlo. Hombre, por algo de salteo que hago. Y va con un chupo y si él... Hombre, pero... ¿Qué? ¡Me ha robado! ¡Por una pechera! ¡Me he tenido que hacer a Petrolera y ahora me lo vas a robar! ¡Que se lo era como visión! Se lo dices a tu amigo, ¿vale? Se lo dices ahí porque tiene bastantes cositas. ¿Vale? Y coño, a ver, Noni, que por la confianza solo te he robado una pechera, ¿vale? Que no pasa nada. ¿Sabes? No, se va a caerte. Gracias, tío, gracias. Nada, lo que sea. Gracias. Muchas gracias, tío, gracias. ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo he estado farmeando, a mí me ha dicho Hipo. A mí me ha dicho Hipo, nos han robado. Nos han robado. ¿Qué? ¿Qué me llamamos a robar? Me han dicho, nos han robado. Y ha dicho, y me han dicho, ¿qué? Bueno, y que yo qué sé, yo obedezco, tío. ¿Tú te haces un líder? O sea, o sea, o sea, o sea, que te ha dicho quién ha sido y ha querido venir contra mí, ¿vale? Vale, vale. Ente, ente. Pues dile a tu líder que tiene una pechera, ¿vale? Haberle puesto nombre.